Un ciervo majestuoso apareció en medio del tráfico, mostrando señales de una urgente necesidad. Claramente buscaba ayuda. Mientras la mayoría de los autos pasaban de largo, hubo uno que se detuvo. La preocupación era evidente en los ojos del animal, quien dejó escapar un sonido angustiante. Un hombre con buen corazón decidió seguir al ciervo, quien lo guió hacia un pantano donde varios de sus compañeros estaban atrapados. Desafortunadamente, uno de ellos ya había sido completamente tragado por el barro. Los otros tres aún luchaban. El joven decidió actuar para salvarlos. Con una cuerda y con el apoyo de otros que se unieron al esfuerzo, trabajaron sin descanso hasta liberar a uno de ellos. Finalmente, lograron sacarlo. Recibió un poco de agua para reponerse. Sus otros compañeros esperaban con ansiedad. Después de un breve respiro, continuaron la ardua tarea de rescatar a los demás. Finalmente, consiguieron sacar a los otros dos. En lugar de correr, uno de ellos se quedó, mirando a sus salvadores con una expresión de profundo agradecimiento. Antes de irse, emitió un sonido de gratitud, un gesto que dijo más que mil palabras, recordando a todos que el valor y la solidaridad no conocen fronteras.